Hola, bienvenido, soy Gabriel, yo soy Gabriel y estamos otra vez en Ben 10 Overs y literalmente ya lo dije así para iniciar las colecciones, así que empecemos Gracias por ver el video 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 De acuerdo Siendo de que este capítulo fue mas para farmear y poder obtener al alagón chimpancé y al parecer también nos alcanzo para explixion Espero que este video les haya gustado así que sin nada es que decir chao y nos vemos hasta la próxima